Me da, no puedo, y el sueño me alivia sin nada Impaciente como el agua en la perciente, inundas mi mente Llévalo en un presente raro, con apenas un recuerdo Algo de lo que ha sido hasta aquí, mi vida Quisiera bañar mi rumbo, y correr hasta los bordes de Lo cierto, ahí quisiera dejar Ahí mi cuerpo, va a estar una vez más allá contigo Hace tiempo que remozco en nuestro encuentro, momentos sin tiempo Cadena negra de mi vida, que ahora nada más suspira Se adormece abajo al pie, cariño El mundo maldito es pinto, aquí estoy Vuelve a tu recinto, no voy La 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 la